Es importante que se entienda que nosotros no tenemos la solución de sustituir a la autoridad del Estado. Todas aquellas medidas que el Estado, para lo cual el Estado sea competente, como la investigación y los peritajes, nosotros no podemos sustituir. Nosotros estamos aquí para apoyar las investigaciones que se realicen, que se realicen, que se realicen en acción, en caso de que veamos deficiencias con peritajes y podemos sugerir que sea real, que se vuelvan a ser, etc. Pero tiene que quedar claro que nosotros no sustituimos a la autoridad del Estado, sino que venimos a apoyar las investigaciones, a señalar en todo caso insuficiencias, líneas de acción que veamos necesarias. Sí. Solo quiero reiterar siempre, porque hice la pregunta del tema de precisamente lo de la Policía Nacional, porque se ha señalado que es una Policía Nacional que ha atentado, ha atentado contra los nicaragüenses y los otros grupos paramilitares. ¿Y cómo puede este órgano que ha sido señalado de quitarle y arrebatarle la vida a estos nicaragüenses investigarse a sí mismos? Gracias. 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 Vamos a un bloque de tres nuevas preguntas. Buenos días. Buenas tardes. Claudia Riva de Canal 10.